El primer corner, voy yo al primer cuadro y Ramiro va atrás mío, así que vos vayas al último. Sí, el primer corner, ¿estámos? Dale, dale, muñakos, vamos, dale. Vamos, 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 vamos. Voy a traer Ramiro. Eh, dos toques a la pelota, rápido, hermano. Eh, dos toques, dos toques, dos toques, rápido, rápido. Juguemos, Carlos, por lo mejor que tenemos. Juguemos, Jordi, colo. El bicho, eso es sencillo. Haylo de arriba, lo que siempre digo, da lo que quieran, muchachos. En todo momento, yo te paso atrás por usted, usted. Eh, jugáis y banditos, lo mejor que saben ustedes es eso, toquen, asóciense. Coletólogo, se apoyan bien, también. ¿Eh? ¿Está bien? Vamos, dale, dale. Mis higentes, mis higentes. Que sea fuerte, que sea fuerte a matarlo. A robarte.